Cortas aliento Cuando te fuiste detuviste el tiempo Te soltaste de mi mano sin aviso previo Cuestionándome tu amor Ya no te quiero Eso aseguro desde aquel momento Cuando el cinismo te ganó de nuevo Y me dejaste sin razón Y si te vuelvo a ver La indiferencia será mi talento Tu corazón ante mi amor ha muerto Pues ya no te creo más Si te tocó perder Te lograrás y se acabó tu juego A tus brazos créeme no regreso Aunque ruegues me supliques Llorarás si te vuelvo a ver Y ahora soy yo Que le prende fuego a tu infierno Que le pone nombre a tus celos Y te sufras como yo Ya no te sueño Que más me das si buscas un te quiero De mi boca no saldrá Y créeme que no siento nada más Y si te vuelvo a ver La indiferencia será mi talento Tu corazón ante mi amor ha muerto Pues ya no te sueño Pues ya no te creo más Si te tocó perder Te lograrás y se acabó tu juego A tus brazos créeme no regreso Aunque ruegues me supliques Llorarás si te vuelvo a ver Ya no me llames Si te quieres no me busques No me busques no seré Ya no preguntes Yo me iré Si te vuelvo a ver La indiferencia será mi talento Tu corazón ante mi amor ha muerto Pues ya no te creo más Si te tocó perder Te lo ganaste, se acabó tu juego A tus brazos que no regreso Aunque ruegues, me supliques Lloraré Si te vuelvas Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Si te vuelvas Si te vuelvas